En el proyecto de esta semana vamos a construir un sistema de alertas de incendio con módulos Lora donde podremos enviar señales a distancia en lugares remotos donde la señal de celulares es inexistente como por ejemplo un bosque o un monte. Para hacer esta tarea vamos a necesitar este sensor de llama, también vamos a contar con un módulo GPS que nos va a indicar en qué lugar se está produciendo el incendio. Adicionalmente agregamos el módulo de temperatura y humedad. Y este es el módulo Lora que nos va a enviar las señales a larga distancia que podrían llegar hasta 15 kilómetros. Todo esto va a ser controlado con un Arduino Nano. Veremos el armado de toda esta placa, el código fuente y finalmente lo vamos a testear. Entonces vamos a ver cómo se hace paso a paso. Si estás considerando fabricar tus circuitos impresos, te recomiendo usar los servicios de PCBWay donde podemos personalizar nuestros circuitos impresos por tamaño, cantidad de capas, material, grosor y el color del PCB. También puedes construir tus piezas en mecanizado CNC, torneado, fresado de 3 y 5 ejes, corte por láser y doblado. Para mis proyectos yo elijo PCBWay. Componentes electrónicos Dos resistores de 1 kOhm Un Arduino Nano Un sensor DHT11 Un módulo GPS GT-7U Pines hembra Dos diodos LED de 5 milímetros Dos módulos Lora de RF-1276DM Un PCB Un sensor de llama KY-026 Un zócalo para el Arduino Nano Pines macho Vamos a ver el armado de este dispositivo Es muy simple Yo de hecho ya tengo soldado lo que son los zócalos y los pines hembras y macho Para colocar todos los módulos muy fácilmente Puedo empezar colocando acá el Arduino Nano Lo vamos a colocar en esta posición Simplemente Lo insertamos ahí en el zócalo Después el módulo Lora Aquí está todo el pin AV escrito Que coincide con el que está acá atrás Simplemente lo insertamos también Después Acá tenemos el sensor de temperatura y humedad El DHT11 El cual voy a conectar así Acá tenemos GND 5 voltios al medio Y el de señal Que es el pin número 5 Está en este extremo Después El GPS También el pin AU Está escrito en la serigrafía También insertamos Muy fácil Acá tenemos el sensor de llama Cable naranja Va a ir conectado a GND Cable rojo a 5 voltios Y el amarillo Va a ir al pin analógico 0 Del Arduino Nano Después acá tenemos dos resistores De un kilo ohm Para cada uno de los LED Este LED es el que indica la alimentación Y el amarillo es PPS O pulso por segundo Cuando ese LED empiece a titilar Nos indica que este GPS Ya ha tomado señal De esa forma Vamos a estar en condiciones De enviar los datos De latitud y longitud Vamos a analizar el código fuente Que vamos a utilizar Para el transmisor Para el sensor de llama También el módulo GPS Y el módulo de temperatura y humedad Vamos a necesitar Esta librería llamada Software Serial Para poder comunicarnos Con el módulo GPS Y esta otra librería Que también la vamos a utilizar Para el GPS Que se llama Tiny GPS Esta otra librería Es para el sensor de temperatura y humedad En mi caso voy a utilizar el DHT11 Los pines de comunicación para el GPS Son los pines 4 y 3 en el Arduino Acá podemos utilizar más de un sensor De este tipo DHT Puede ser el DHT11, el 21 o el 22 En mi caso, bueno Voy a utilizar esta línea Y si ustedes necesitan utilizar otro sensor Por ejemplo el DHT22 Les comentan esta Y comentan el resto Acá tenemos algunas variales Que vamos a utilizar durante el programa En la parte de ZTAC Vamos a inicializar el sensor DHT11 Vamos a configurar el puerto serial A 9600 Esta velocidad debe coincidir Con la configurada en el módulo Lora Que en mi caso es de 9600 bits por segundo Y también el módulo GPS Está configurado a esta velocidad Pero en este caso, bueno Va a ser una librería por software A continuación, en la parte de look Vamos a verificar cada 10 segundos Si hay datos por parte del GPS Y cada 10 segundos También vamos a llamar a una función Llamada sensores Donde vamos a leer esos sensores A ver qué datos nos entregan Esta parte es para obtener datos Desde el GPS Al igual que esto que ven aquí Y lo voy a enviar con el formato de Google Max Por si lo quieren abrir en algún navegador Y de esa forma les va a mostrar En qué lugar se ha producido Por ejemplo, un incendio Y les va a ser mucho más fácil Localizar donde es el problema Esta línea es para obtener la latitud Y esta otra línea para la longitud En el caso de que haya algún problema Que esté mal enchufado Por ejemplo, el módulo GPS Nos va a mostrar esta leyenda No se han recibido caracteres del GPS Compruebe el cableado Más arriba les ha mostrado Que íbamos a llamar a una función Llamada sensores Que en esta parte vamos a leer El sensor DHT11 Para obtener la humedad Y la temperatura Eso lo vamos a asignar A estas variables HIT Y después lo vamos a convertir En un stream También vamos a leer El pin analógico A0 Donde está conectado El sensor de llama Y vamos a obtener ese valor Y lo vamos a asignar A esta variable llamada Sensor fuego A continuación Vamos a concatenar Todos esos datos Y lo vamos a asignar A la variable datos Posteriormente Lo vamos a imprimir Con un serial println Y eso lo vamos a enviar A través del módulo Lora En el caso de que El sensor sea menor A este valor Es muy probable Que se haya producido Un incendio en el lugar Y se va a cumplir Esta condición Nos va a enviar Esta leyenda Llamada fuego La cual va a recibir Otro arduino En forma remota Y va a hacer sonar Una alarma Que eso después Lo vamos a ver Sobre el final Ahora nos toca ver Otro código fuente Que es para la parte Del receptor Veamos ahora El código fuente Del receptor Lo primero que vemos aquí Es que vamos a utilizar Esta librería Llamada software serial Para poder utilizar Los pines 7 y 8 Del arduino Por software Como si fuera Un terminal serial Estas variables Las vamos a utilizar Durante toda La ejecución del programa Y en la parte De ese tag Vamos a configurar El terminal serial Del arduino A 9600 Y los pines 7 y 8 Por software También a la velocidad De 9600 El pin número 10 Que es donde va a ir Conectado un buzzer Va a ser configurado Como salida En la parte de look Con estas líneas Que ven aquí Vamos a estar Leyendo lo que ingrese A través De esos pines 7 y 8 Y de esa forma Vamos a obtener El mensaje Que ha enviado El módulo Lora Transmisor Y lo vamos a asignar A esta variable Llamada cadena Y a continuación Vamos a imprimir Esa cadena Octalineada En el terminal serial Para ver Que información Nos ha enviado Que va a ser La del sensor De temperatura Y humedad Y el sensor De llama Y también La latitud Y longitud Y puede haber Un dato extra En el caso De que se haya Producido un incendio En el lugar Donde está El transmisor Y nos va a enviar Esta leyenda Llamada fuego En ese caso Fuego Con tres Signos de exclamación En este caso Se va a cumplir Esta condición Y nos va a imprimir En el terminal serial La palabra alerta Va a poner En estado alto El pin número 10 Con lo que va a activar El buzzer Durante tres segundos Transcurrido Ese periodo de tiempo Lo va a poner En estado low Y desactivamos El buzzer De esta forma Vamos a hacer Un pequeño sistema De alerta Sonoro Indicándonos Que ha habido Un incendio Donde se ubica El transmisor Con el sensor De llama Y nos va a enviar A través de GPS Su localización exacta Finalmente Vamos a limpiar La variable cadena Para que no esté Imprimiendo constantemente El último mensaje recibido Llegó la hora De mostrarles Cómo funciona Todo este sistema Antes que nada Les quiero aclarar Que la idea Del funcionamiento De todo esto Es para colocarlo En algún lugar Donde la señal De celulares Por ejemplo No llega O no llega muy bien Ya que estos Módulos de Radio Lora Pueden tener Una cobertura Bastante amplia De varios kilómetros Y sería Perfecto Para colocarlo Por ejemplo En un bosque En un monte Donde podría haber Algún incendio Y de esa forma Alertarnos Y decirnos Dónde está sucediendo Este incidente Quizá puede ser Un buen proyecto Para una feria de ciencias O para colocarlo En algún municipio Como seguridad Ustedes verán En qué lo aplican Pero creo que Es muy interesante Como para poder Usarlo en la vida real Y habiéndole explicado esto Voy a hacerles Algunos comentarios Sobre todo Este dispositivo Que es lo que tenemos aquí No les había mostrado Esto que tengo acá Que es el Receptor El circuito del receptor Se los voy a dejar En mi sitio web Totalmente gratis No lo he demostrado En este video Pero está en www.royorbit.com Link que voy a dejar En el enlace Para que lo puedan Abrir directamente Y como siempre Voy a compartir Todos mis conocimientos Totalmente gratis Así que Les pido que Me sigan en el canal También Que suscriban Y compartan El video Como ustedes pueden ver Acá Tenemos el módulo GPS El módulo Lora El Arduino El sensor de llama Y el sensor DHT11 Que es Un sensor De temperatura Y húmeda El cual Podemos monitorear También en ese momento Como están las condiciones En ese sitio Para ver Si la temperatura Se ha elevado mucho Podría ser también Un indicador Un incendio Este sensor de llama No es el mejor Para exteriores Ya que se ve Muy afectado con el sol Con lo cual Les voy a recomendar Que lo coloquen Dentro de una caja Bastante Aislado del sol Y si pueden Poner Este tipo de filtros Mucho mejor Acotando mucho La ventana Dejando Un circulito Por ejemplo Para lo que es El sensor solamente Para que Ingrese La menor cantidad De radiación solar Porque Se van a ver Afectados Los datos En el lugar Donde lo pongan Así que No lo pongan Apuntando directamente Al sol Porque van a tener Muchos problemas No es el mejor sensor Porque es un sensor Muy barato Muy económico Seguramente en el mercado Deben haber sensores De llamar Muchos mejores Para exterior Quedarán ustedes Investigar Cuál sería Una alternativa viable Para poder utilizarlo Y mejorar Por supuesto Este sistema Pero acá Más que nada Es una cuestión Conceptual Ahora En el receptor Tenemos otro módulo Lora El Arduino Mini Pro Y No sé si alcanzarán A ver por ahí Un buzzer Que va a ser La alarma Que nos va a indicar Que se está produciendo El incendio Si ustedes ven aquí En este programa Llamado online Ya estoy recibiendo datos Tanto de temperatura Humedad Y el sensor de fuego Que en este caso Tiene un valor Bastante alto Pero cuando yo Genere una simulación De incendio Con este encendedor Ese valor Va a disminuir Recuerden que en el código Use un valor Menor a 300 Si ustedes consideran Que ese valor Es insuficiente O que lo tienen Que corregir Para un valor Mayor o menor Bueno Lo hacen en el código Directamente Vamos a limpiar esto Para que vean Que datos van llegando Y veamos Que trama es lo que Nos informa Por un lado El link Con el formato De Google Max Esto si ustedes Lo copian Y lo peguen En un navegador Les va a traer El lugar Donde está El inconveniente El incendio O lo que sea Y acá estamos viendo El dato De temperatura Y humedad En este momento Así que Voy a copiar esto Y si me voy A un navegador Lo pego Directamente Y me va a abrir En el mapa El lugar donde está Sucediendo este inconveniente Les aclaro Que en el código Fuente Modifique la precisión Una precisión Bastante mala Para no mostrarles Donde estoy exactamente Pero Esto Bueno Apareció en el medio Del campo Yo creo que estoy Bueno Por toda esta zona En fin Simplemente Copiando el link Abren Y pueden ver Donde está pasando Este incidente Volvamos Al doline Donde estamos recibiendo Estos datos Ustedes podrían colocar También Un display Aquí en el Circuito receptor Y ver estos datos También Ahí directamente En un display Sería mucho más fácil Si no quieren utilizar Una computadora ¿Ven que esa Luz amarilla Está titilando? Ese Amarillo Va conectado Al Módulo GPS Ese Pin Se llama PPS Pulso por segundo Eso es un indicador De que El Receptor GPS Está recibiendo Los datos De los satélites Y que ya estaremos En condiciones De poder enviar La latitud Y longitud Así que Ténganlo en cuenta Porque al principio Cuando lo enciendan Esto no va a empezar A titilar Inmediatamente Y por supuesto Esto tiene que estar En el exterior Para que funcione Mucho mejor Yo ahora lo que hice Para que tomara señal Es acercarle una ventana Y después traerlo acá Y está funcionando Pero lo ideal Es que esto sea En el exterior Como cualquier GPS Que utilicen Veamos Que sucede Cuando Simula un incendio Bien Observen que Fuego Dice 33 Anteriormente Decía 1023 Cayó bastante Porque detectó Esa llama Y de esa forma Recibimos Ese dato Que ven acá Fuego Y tres signos de admiración Indicándonos De que hay un incendio En el lugar Y por eso Ustedes sintieron Sonar El buzzer Vean que Todo esto No está conectado Esto es una batería Independiente Y esto lo tengo Conectado a la PC Para poder Visualizar los datos Que están viendo Ahí en ese programa También lo pueden ver En el terminal Serial del Arduino No hay ningún problema A mí me gustaría Utilizar este programa Porque es bastante Flexible y completo Pero en el terminal Serial del Arduino Van a ver exactamente Lo mismo Volvamos a hacer Otra prueba Más Recuerden que la actualización Es cada 10 segundos Eso ustedes Lo pueden modificar Ahí recibimos otra vez Otra alerta de fuego Seguramente que si hay un incendio Va a estar emitiendo Esta alerta Cada 10 segundos Así que Probablemente reciban Muchos mensajes Con el incidente Que está habiendo En el lugar Téngalo presente Hasta que Si llega a alcanzar Las llamadas Esto Se va a quemar Y bueno Va a dejar de funcionar Pero ya tenemos Un sistema bastante bueno Que seguramente Se va a poder mejorar Mucho más Yo se los muestro Cómo funciona Y estoy seguro De que ustedes Van a poder agregar De su parte Y hacer mejoras Significativas Si lo quieren aplicar En un entorno real Recuerden que Este sensor No es lo mejor Que hay en el mercado Para este tipo De aplicaciones Pero es lo que tengo A mano Como para poder Probar Cómo funciona esto Bueno amigos Espero que Les haya gustado Este video Si es así Les agradecería Que den un like Al video Que lo compartan Que se suscriban Al canal Y si lo hacen No se olviden De marcar La campaña De notificaciones Así YouTube Les avisa Cada vez que Hago un nuevo Video tutorial También tengo Un grupo en Telegram Para que me puedan Seguir por ahí Y voy a ir dejando Cada cierto tiempo Los nuevos videos Que estoy subiendo Porque no a todo el mundo Les está avisando YouTube De los nuevos proyectos Que voy aplicando Lamentablemente Creo que está llegando Al 1% O menos La verdad que No le llega Mucha gente Lamentablemente YouTube Funciona así Así que en Telegram Si me siguen ahí Van a poder recibir Alertas De cuando Hago un nuevo Video tutorial Link Lo van a tener En la descripción De este video También Bueno amigos Esto sería todo Por hoy Nos estaríamos viendo Pronto Con más proyectos De electrónica Y robótica En el canal Lo van a tener Si lo que buscas Es hacer un buen Trabajo de fin de curso Un proyecto laboral Aprender electrónica Programar microcontroladores Y arduino Armar placas de circuitos Suscríbete a mi canal CarlosVolTutoriales Donde te ayudaré A realizar y crear Proyectos de Electrónica Robótica Internet de las cosas Control de luces Por bluetooth Infrarrojo Te guiaré Paso a paso Para que puedas Concretarlos Tu futuro Está en tus manos No te pierdas La oportunidad De aprender Lo último En tecnología De una manera Simple y didáctica Suscríbete Y recibe tutoriales Totalmente gratis Y en tu idioma No te pierdas Esta oportunidad De aprender Sígueme En mis redes sociales Las cosas Esas son son sonide los Que la oportunidad Debería Debería Deberías Patrónas Ok Gracias.